Se llevará a cabo el primer foro deportivo en el marco de la celebración del centenario, el cual contará con la participación de tres penalistas de talla nacional. El evento está dirigido a deportistas, profesores, medios de comunicación y comunidad en general. Los invitados son Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano, José Joaquín Saez, asesor del Ministerio de Deportes, y Rubén Darío, delegado asesor de deportes del distrito. Así mismo, por eso el gobierno distrital hizo en esta oportunidad para el próximo viernes 22 de abril invitar al presidente del Comité Olímpico Colombiano, al doctor Ciro Solano, además al doctor José Joaquín Saez, que es un representante del Ministerio del Deporte, y un organizador de eventos que es muy conocido para nuestra región, el doctor Rubén Darío Delgado, quienes vengan a un foro, a un conversatorio que estamos organizando para el próximo 22 de abril, a partir de las 3 de la tarde, donde invitamos a todas las personas que se crean que tienen que ver con el deporte, que quieren seguir creciendo, que quieren seguir ayudándolo a impulsarlo, a que nos acompañen a ese conversatorio, donde veremos hacia dónde va esa ciudad que se define como capital deportiva del oriente colombiano. El foro tendrá lugar en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, este viernes 22 de abril, a partir de las 3 de la tarde.